El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos para dotar al municipio por primera vez de un centro de tecnificación deportiva con una piscina cubierta de 50 metros y una pista de atletismo homologadas para albergar eventos de primer nivel competitivo, una actuación que contará en una primera fase con 5,5 millones de euros. La Cárdenas Ángeles Muñoz y el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, han visitado las obras que se ejecutan en la parcela de 30.000 metros cuadrados del antiguo polideportivo Guadaisa de Nueva Andalucía. Ha subrayado que con este proyecto se responde a importantes demandas de clubes y aficionados de la ciudad. En primer lugar, decirles que hoy es un día muy importante, importante en Marbella porque llevamos trabajando prácticamente dos años en un proyecto que era ambicioso, un proyecto que afecta al deportivo era absolutamente necesario y que también en una zona como en la que estamos, en la zona de Nueva Andalucía, y con la parcela de 30.000 metros como teníamos de una instalación que había que modernizar, pues era la oportunidad. La oportunidad suponía, como ya bien ha explicado el arquitecto, que tuviéramos dos de las modalidades deportivas que llevaban reclamando nuevas instalaciones, como es una nueva pista arreglada de atletismo, que se pudieran celebrar además grandes campeonatos, o una piscina cubierta arreglada de 50 metros, que desgraciadamente no teníamos en la localidad, que tuvieran cabida en estas instalaciones, porque realmente era muy complicado poder tener una dimensión en cuanto a parcelas, con una determinada tipología de parcelas que pudiera albergar estas instalaciones. Sabíamos que era difícil, no ha sido fácil, ha habido que hacer modificaciones dentro del ámbito urbanístico, hemos tenido además que acudir a esa colaboración dentro del ámbito de la financiación a través de diputación y además ir de la mano de una garantía de éxito en todo lo que es la tramitación y la obra en sí, como es TRAXA, con el cual hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones y sabemos de la eficacia a la hora de sacar adelante estos proyectos. Yo simplemente quiero comprometerme que esta instalación será una de las instalaciones más modernas, más punteras y que yo creo que van a hacer y van a llenar las expectativas de tanto club como deportistas que tengamos en nuestro término municipal y yo creo que de la provincia de Málaga. Según un centro de tecnificación de este nivel, tal como se ha programado, supone que en esta primera fase en la que estamos y en la actualidad una partida presupuestaria de 5 millones y medio, que supone además que sigamos incorporando partidas presupuestarias en el próximo ejercicio y como les decía, que a partir del 2023, aun cuando sigamos teniendo algunos aspectos que tengamos que ampliar hasta final del 2023, pero sí que en verano del 2023 se puedan albergar algunos de los grandes eventos, competiciones que se han negociado con la ciudad de Marbella para que puedan ejecutarse y llevarse a cabo aquí, tanto de atletismo como de guarder polo. El objetivo, como les decía, es seguir impulsándolo. Creo que después de estos dos años de pandemia necesitamos un año y medio que resta para el final de la legislatura con un gran impulso. Ya lo dijimos cuando presentamos nuestros presupuestos. La idea es que esta legislatura que nos marcamos como la legislatura de los equipamientos para dotar a la ciudad de grandes equipamientos sea una realidad. Y a mí me gusta no solamente trabajar en el despacho sacando toda la burocracia que un proyecto de esta naturaleza tiene, sino que sobre todo me gusta venir en esa actuación sobre el terreno con las máquinas trabajando y el proyecto en marcha. Y eso es lo que hoy tenemos aquí. Las máquinas trabajando, el proyecto en marcha y una realidad a este centro de tecnificación de Guadaiza. Como les decía, el agradecimiento, por supuesto, a Traxa por todo el esfuerzo a la hora de la planificación, que no ha sido fácil, pero sobre todo también al presidente de la Diputación, al que me une, pues no solamente una gran amistad, sino el sentimiento de que Marbella tiene que contar con proyectos de envergadura, como es el caso. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Como saben, este proyecto de cofinanciación un millón de euros viene de fondos de la Diputación y seguiremos, además, aportando aquellos fondos en aquellos planes que de manera, como saben, periódica va sacando Diputación y también el compromiso, por supuesto, por parte del Ayuntamiento para adoptar y finalizar una obra que era absolutamente imprescindible. Por su parte, Salado ha felicitado al Ayuntamiento por poner entre sus prioridades la mejora de los equipamientos deportivos, lo que repercute no solo en Marbella, sino también en la Costa del Sol y la provincia de Málaga. En primer lugar, felicitar a la alcaldesa de Marbella por ponerte sus prioridades en mejorar las instalaciones deportivas de Marbella, que al final no es solo de Marbella, es de la Costa del Sol y es de toda la provincia. ¿Por qué? Porque con estas instalaciones se podrán celebrar grandes competiciones deportivas a nivel nacional, que eso va a poner en valor la ciudad de Marbella, pero la provincia de Málaga. El deporte va muy relacionado con la promoción del territorio, con la promoción turística de la provincia y de la ciudad de Marbella, pero también está cubriendo las necesidades y las demandas de los clubes deportivos de su ciudad. El deporte es la mejor inversión que se puede hacer por parte de una administración pública. Yo también lo digo no solo como presidente de Diputación, sino como alcalde, porque es para todas las edades, para todos los sexos y, evidentemente, es una actividad que cada vez se demanda más por la ciudadanía. Y tener estas instalaciones de primer orden va a posicionar a Marbella, no solo para darse servicios a sus ciudadanos, sino para también empresas relacionadas con el turismo deportivo puedan venir a Marbella para utilizar estas instalaciones y potenciar aún más la imagen de Marbella, si se puede, y recursos económicos para la ciudad. También agradecer enormemente a TRAXA el esfuerzo que ha hecho para sacar este proyecto que es muy complejo. Nosotros, como diputación, tomamos una decisión de que TRAXA fuera un medio propio de la diputación. Es como si esta obra la estuviera haciendo la diputación. Para ello compramos una acción de TRAXA como diputación y eso nos hace atender proyectos que son prioritarios y urgentes en la ejecución por parte de la Diputación Provincial de Málaga o un municipio que prestemos esa atención técnica a través de TRAXA. Y este proyecto tenía todas esas características. Estaba ahí en ciernes, en competiciones de alto nivel, en waterpolo y en atletismo, en ámbito nacional, y la ejecución de las mismas era de una prioridad importante. Y TRAXA es garantía de ello. Por eso llegamos a ese acuerdo de que TRAXA ejecutaría esta obra, la cofinanciaría tanto la diputación, con ayuda también económica, como el propio ayuntamiento. Y yo creo que para el 2023 los marbellíes van a poder disfrutar de unas instalaciones espectaculares. Y hay que posicionar a la Costa del Sol con esas fantásticas instalaciones que hoy presentamos aquí. Así que suerte en la ejecución. Yo creo que está en buenas manos y los plazos se van a cubrir. Y espero que pronto podamos estar aquí, en ese 2023, celebrando esos campeonatos y podiendo ofrecer a los clubes deportivos que hacen una labor espectacular, una labor espectacular, pues estas instalaciones, ¿no? Yo también lo digo como alcalde del Rincón. Las gran actividades deportivas que hay en mi municipio, en todo el municipio, es gracias a las ayudas de los clubes. Los clubes dinamizan muchísimo las actividades deportivas y no solo con los patronatos de deportes propios municipales, sino ellos también dinamizan muchísimo, ¿no? Y el deporte es salud, ¿eh? El deporte es transmitir unos valores importantes de esfuerzo, de compañerismo y los clubes deportivos nos hacen posible que esas actividades se potencien mucho más en ayudas a las administraciones públicas. Así que, enhorabuena.